Seguimos en desayunos informales. El fin de año suele llegar sin grandes noticias. Esta época del año suele transcurrir sin grandes impactos. Sin embargo, este fin de año nos trajo una noticia impactante que fue el cierre de una mutualista importante, Casa de Galicia. Hay 44.000 afiliados que están esperando tener garantía sobre su situación y hay 4.000 funcionarios médicos y no médicos que también, bueno, esperan mantener su fuente de trabajo y saber qué va a ser de su futuro. Para hablar de esta situación tenemos a nuestra siguiente entrevistada, la presidenta del Sindicato Médico, Zayda Arteta. Bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por recibirnos. Bienvenida. Gracias. Ayer se reunieron con el ministro Daniel Salinas, preocupado del Sindicato Médico, obviamente, por el destino, el puesto laboral de los médicos que trabajan en Casa de Galicia. ¿Cuántos son los médicos que trabajan en Casa de Galicia? Bueno, los médicos, no tenemos exactamente la cifra. Ustedes saben que el trabajo médico es algo diverso y entonces en una planilla que puede llegar hasta 900 personas, en realidad hay algunas personas que están en la planilla pero que hace mucho tiempo que en realidad no ejercen acción médica en ese sanatorio. Entonces, creemos que estamos en el entorno de los 600, justo estamos trabajando en afinar eso. Nos reunimos en el día de ayer, es la reunión, ya no sé qué número de reunión con el ministerio. Yo recordaba el otro día que cuando ingresé al Comité Ejecutivo del SMU en el año 2019, como secretaria del Comité Ejecutivo, una de las primeras reuniones en las cuales participé, y lo digo expresamente porque era con el gobierno anterior, mis colegas, el doctor Greco y los integrantes de la unidad de negociación, me dijeron vamos a ir a hablar al ministerio porque nuestro punto uno de preocupación es Casa de Galicia y fue así, yo participé de esa reunión recién llegada y realmente por lo que decimos es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque eso lo veíamos en ese momento nosotros y por supuesto los demás también, ¿no? Yo creo que hemos tenido una cantidad de reuniones en las cuales hemos intentado como objetivo uno cuidar la vida y la continuidad asistencial de las personas porque eso sí que estuvo, no digo en riesgo, pero comprometido en algún momento porque de verdad había mucho revuelo, complejidades en la gobernanza interna de la institución en estos últimos tiempos. Ahora que ese problema está más aplacado porque de alguna manera el Estado ya se hace encargo de esa institución en el sentido de la atención a las personas, si eso está funcionando, nos consta, ahí sí, ahora tenemos la prioridad, es poder conservar el trabajo de los colegas y las colegas que quiero aclarar algo muy importante, que durante toda la pandemia en esa institución creo que fue, en términos de dimensión, seguro la única, ¿no? En la cual no se pagaban salarios, o sea, tenemos colegas trabajando sin cobrar el sueldo en meses anteriores, ahora eso quedó para el concurso, ¿no? Entonces ya está, es una deuda que se verá después de mayo si la van a cobrar y cómo, en realidad son acreedores privilegiados en el tema de la liquidación, pero independientemente de eso, transcurrieron en la pandemia... ¿Cuántos meses? Y bueno, llevan tres o cuatro meses de atraso, y después hay adeudos que no se han pagado, que no es que tengan atraso, algunos tienen años de atraso en salarios vacacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en esa situación, donde no se cortó nunca la asistencia, a pesar de esa situación, nosotros creemos que las fuentes de trabajo de estas personas que trabajan en la salud, que no solo pasaron la pandemia como todo el resto de nosotros, sino que la pasaron en esas circunstancias, es implanteable que queden sin trabajo. Es implanteable. Para nosotros es un piso que no se puede transcurrir. Estamos hablando de médicos, pero además hay un montón de funcionarios no médicos en la misma situación. Sí, claro, hay colegas médicos y de todas las profesiones que trabajan en la salud. Sí, sí, sí. En una situación similar, y bueno, dentro de las salidas que se están trabajando desde el Poder Ejecutivo, según nos dicen en la reunión de ayer, la idea es, de alguna manera, distribuir los socios. Todavía no hay nada concreto ni firmado, pero bueno, distribuir los socios entre algunas instituciones que tengan las características que se requieren para poder asumir eso, ¿no? Y con los socios también, los que trabajamos, yo no trabajo, pero bueno, los médicos y los no médicos que trabajan, el punto es en qué relación, cómo, y salvaguardando eso que decíamos, ¿no? Porque la verdad que nosotros lo que entendemos es eso, es inaceptable decir, mirá, pero vos sos médico de emergencia, te deben tres sueldos, igual fuiste a la guardia al 24. Ah, igual fuiste, porque te deben tres sueldos, pero igual fuiste, no renunciaste, ¿no? Ah, pero ahora quedaste último, ¿sabes qué? No, te quedás sin trabajo. No. ¿Qué le dijo el ministro? No. Ah, bueno, el ministro... Nosotros tenemos ese mandato de asamblea, ¿no? De decir, bueno, nadie sin trabajo. El ministro nos dice, bueno, que no puede asegurarnos eso como una frase en este momento, pero que sí están dispuestos a trabajar en la caracterización de la población de trabajadores de forma de ver cuántos son, cuántas horas trabajan, cuando se distribuyan, qué se necesita en cada lugar para intentar, sí, generar una llegada al 100% de las personas con trabajo en esta salida. Porque por lo que usted misma decía al principio, debe haber situaciones muy diferentes. Algunos que de repente tienen una guardia una vez cada 15 días y otros que es su principal fuente de trabajo. Exactamente, o una guardia hace dos meses y nunca más. O sea, eso, bueno, por eso. Nosotros estamos todavía en el terreno de caracterizar a qué llamamos trabajador de casa de Galicia, porque no es que haya trabajado alguna vez. Bueno, eso no es tan fácil, porque cuando uno pide una planilla, claro, le vienen una cantidad de personas que muchas veces no. Después tenemos funciones y cargos de alta dedicación, personas que dejaron todo para decir trabajo acá. También tenemos, bueno, distintas situaciones en eso, en el peso horario y salarial de lo que le significa a la persona. Pero, en realidad, hay muchos trabajadores y trabajadoras que están sosteniendo es la atención. Ayer conversábamos con el diputado Galo que estas situaciones a veces también sirven para visibilizar ciertas problemáticas, no un poco más profundas, del sistema de salud en general. Y uno va a una mutualista y hay demoras y te dan un pase de urgencia y te lo dan para un mes y hay una situación compleja en muchas de estas mutualistas. Aquellas que entienden que podrían recibir a los usuarios de casa de Galicia que han quedado sin su mutualista. ¿Realmente tienen las posibilidades de hacerlo para que no haya otra crónica de una muerte anunciada? Bueno, eso es lo que nos transmiten ayer desde el Poder Ejecutivo, que hicieron como una especie de, no sé si llamarlo ranking, sino, por ejemplo, tabla donde las características de cada una por regionalidad, por tamaño, por endeudamiento o no, por distintas características, serían candidatas a asumir un aumento de su estructura también, de todo, básicamente, personal y también estructuras de camas y también policlínicas, etc. y administrativas. Edilicio también. Todo, claro, que estarían en esas condiciones. De esas tratativas, en realidad, lo que tenemos entendido es que aún no hay nada cerrado. O sea, todavía están viendo las posibilidades. El Ministerio entiende que no está de acuerdo con que sea una sola, en realidad. Sabemos que hay propuestas de algunas de las mutualistas más grandes. CASMU, concretamente. CASMU lo mandó por escrito, pero creemos que hay algunas otras. De quedarse con la totalidad de los funcionarios y de los usuarios. Eso, bueno, obviamente la resolución de eso será de dependencia del Ministerio, de la Junaza, donde nosotros tenemos un delegado, pero de verdad la decisión no es nuestra, por más que pensemos y opinemos sobre cuál sería el mejor camino. El sistema de salud es perfectible, muy perfectible, diría yo. Por ejemplo, en hacer la prevención de esta situación. Que todos, porque yo creo que no hay actor del sistema de salud que no viera esta situación. Para el sindicato médico, ¿cuál es el kit del fracaso de Casa de Galicia? ¿Dónde estuvo lo que se hizo mal para evitar otra vez que pase lo mismo? Bueno, el problema de eso es que nos tendríamos que retrotraer a muchas décadas. Pero si hablamos de los últimos años, el fideicomiso que fue otorgado en el año 2018, en 2019, perdón, que fue solicitado en 2018, nosotros ya visualizamos, como SMU, en ese momento que la contraparte sobre, o sea, el fideicomiso se otorgaba en base a una propuesta de acciones que iban a revertir la situación de crisis y nosotros, era bastante evidente que ese cronograma no tenía la solidez suficiente como para revertir esa situación de crisis. Se formó una comisión de seguimiento, por eso mismo, del fideicomiso. Esa comisión de seguimiento se dejó de reunir porque no se convocó más, porque la directiva anterior de Casa de Galicia no llevaba los datos financieros y de administración para que los demás, ministerios, gremios, etc., que estábamos en la comisión de seguimiento, pudiéramos analizar. Entonces, se dejó de reunir. O sea, hubo, a mí entender, una superficialidad en el control estricto y tomar medidas a tiempo para no terminar un 23 de diciembre diciéndole a todos los usuarios y a todos los trabajadores, mirá, cerramos. Seida, el país manejó el otro día la información de que las mutualistas con más de 100.000 afiliados no deberían recibir pacientes ni médicos, en fin, como que quedarían afuera de todo este sistema, por lo tanto, quedan otras, las más chicas, con estas posibilidades. Ustedes como sindicato, ¿cómo lo ven eso, esa posibilidad? Ese es un criterio que estableció el Poder Ejecutivo. Este, tiene, yo entiendo yo, por lo que, poco que pude, porque yo, bueno, me dedico a otra cosa, ¿no? Y esto es muy económico, administrativo. Lo que entiendo es que las mutualistas chicas tienen la dificultad de ser chicas y es, entiendo que es como el almacén y las mega superficies del supermercado. La escala te permite, de alguna forma, mejorar y poder tener mayor buffer cuando hay algún problema o alguna cuestión financiera y cuando la escala es muy pequeña, a veces hay cosas muy caras que son difíciles de dar, a veces es difícil poder hacer frente a alguna dificultad si uno tiene una escala más chica. Además, la mutualista tiene que tener una estructura, o sea, una infraestructura básica que tiene un costo fijo, por más que sea chica o grande, y que 5.000 o 10.000 distintos quizás no le cambia, pero sí le cambia en poder financiar esa estructura. O sea, eso fue un criterio que estableció el Poder Ejecutivo. Nosotros realmente no tenemos analizado si eso es mejor o peor. De alguna manera entendemos que las mutualistas tendrían que tener un tamaño que les permita funcionar holgadamente, sin necesidad de estar todo el tiempo sufriendo lo financiero, porque en realidad el Uruguay invierte dinero en salud, invierte mucho dinero en salud, lo que quizás sea necesario mayor regulación. Esto que siempre decimos, la incorporación de tecnología, la competencia, las prestaciones, o sea, la racionalización de la oferta de los servicios médicos, en general puede determinar mejor utilización de los recursos, y esa racionalización todavía estamos en el camino. El Sistema Nacional Integrado de Salud le falta mucho caminar para ser realmente un sistema. Claro. ¿Cuál debería ser el destino de ese edificio, desde el punto de vista médico, que tiene unos recursos que son realmente importantes para el sistema? Nosotros tenemos la definición de que es lo posible, la idea es poder mantener ese centro hospitalario en el norte del área metropolitana, por lo que significa geográficamente también, y bueno, porque además son camas que se están usando el día de hoy, el sistema tampoco puede decir, ah, no, ya está, cierro 300 camas, y bueno, pero ahí hay 300 personas ingresadas, o sea, es evidente que tendrían que estar en otro lado si no estuvieran ahí. Entiendo que la idea es mantener el centro hospitalario y que el formato de funcionamiento sea distinto, probablemente el Estado se quede con eso y alquile o lo que sea a las mutualistas que después lo gestionen, eso todavía entiendo que tampoco está resuelto, pero por ese camino creo que va. Entiendo que obviamente la situación laboral es lo más preocupante en este momento, porque cualquiera que se quede sin trabajo es la peor situación que puede atravesar, pero hay un tema también de los usuarios, y es que por lo menos creo que no se está manejando la posibilidad de que el usuario pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Usuario de Casa de Galicia, paciente de hace 30 años de Casa de Galicia, no va a poder elegir a qué mutualista quiere ir, por ejemplo, ¿no está planteada esa posibilidad? No tengo claro cómo es que van a resolver si hay distribución, porque en realidad ni siquiera sabemos a dónde, o sea, en realidad no sé, eso no lo podría decir. Igual quiero hablar algo, decir algo sobre la elección, y es una pregunta, sobre qué parámetros cada ciudadano en Uruguay elige. ¿Cuáles son las cosas concretas que cuidan tu salud, que te hacen elegir? Yo soy una convencida, esto es una opinión personal, no del SMU, de que es más que nada por cuestiones comerciales, cuestiones de marketing, cuestiones de hotelería. Si tu médico cardiólogo que te ha tratado toda la vida porque tenés una patología, se va, su destino es X mutualista, y yo quiero ir atrás de él porque sé que me ha tratado toda la vida, ¿no tengo derecho a que eso suceda? No, claro, eso supongo que como cualquier ciudadano después de un tiempo te podés cambiar de mutualista, entiendo que eso va a ser así, una vez que se distribuyan se podrán cambiar, pero creo que en realidad lo de la elección también se presta para que instituciones que tienen una actitud más agresiva desde el punto de vista comercial, aprovechen. También, entonces en realidad todo tiene su lado A y su lado B, entendemos, yo por supuesto estoy de acuerdo con el derecho a elegir, también entiendo que en Uruguay, esto es personal, la elección está basada, no está basada realmente en los resultados en salud de esa mutualidad. Pero eso quizás porque falta información, a veces hay que informar a la gente de los resultados. Exacto. Y la salud es parte del mercado. Nadie le exige que informe los resultados. Desde esta tribuna es una cosa que insistimos siempre que podemos. Se puede hacer propaganda de las cosas maravillosas que te ofrezco de comerciales, básicamente. Claro. No, no. Hasta sería muy bueno saber. Operación de cataratas dos por uno, cosas que... Después vas a la mutualista, y no voy a nombrar ninguna porque esto se repite, después vas a la mutualista y querer que la atención sea como corresponde, agarrate, ¿no? Y otra pregunta, ¿cuántos usuarios de Casa Galicia sabían de esta situación? Bueno, yo creo que es una situación que era conocida, no sé si en el límite de esta gravedad. No sé si había conciencia de eso. Presidente del Sindicato Médico, Zayda Arteta, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que la situación de Casa Galicia se solucione para todos médicos, no médicos, pacientes y funcionarios. Gracias a ustedes. Muchas gracias.